Ellos son una de las bandas más potentes por estos días en la escena del rock argentino. Ellos acaban de llegar desde Las Vegas, donde fueron nominados por segunda vez, en este caso por dos nominaciones. Son artistas que vienen pisando fuerte en la entrega de los premios y también en todo el continente. Eruca Sativa, en este caso, de la mano de dos de sus integrantes. Lula y Gabriel, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien. Segunda vez en Paraguay. ¿Cómo se siente? ¿Cómo están tomando este ritmo de este país? La verdad muy bien, muy bien. Aparte nos recibieron nuestros hermanos de Flow, que son una banda que respetamos, admiramos muchísimo y hemos podido compartir ya varias veces con ellos. Así que súper contentos, súper felices. Y se viene, ¿cómo fue lo de Las Vegas? Y bueno, es muy loco estar en Las Vegas. La verdad que es un lugar bastante bizarro. Pero bueno, ya es la tercera vez que nos nominan y la segunda que vamos. Muchos excesos. Bueno, nosotros fuimos con los niños, con los hijos, muy tranquilos. En nuestro caso el único exceso es el chocolate. Sí, mucho chocolate y Coca-Cola, pero nada más. Y estuvimos ahí viendo un poco lo que ocurría en Alfombra Roja. Somos como también, el rock es un personaje medio, como el ave rara de la celebración. Porque la verdad es que hay poco rock en las nominaciones de los Latin Grammys. O sea, hay solo dos categorías. Una es mejor algún de rock y la otra es mejor canción de rock. Ambas estábamos nominados. En ambas no ganamos y no tendríamos el Grammy acá sentadito también. Y bueno, la fuimos a pasar bien, a disfrutar un poco de la celebración, a conocer gente. La verdad que es muy linda la oportunidad para eso, más que nada para que te conozcan y para que otros, conocerse con otros personajes de la escena también. Y esta segunda vez en Paraguay va de la mano de Flo, una banda muy querida también por todos nosotros. ¿Cómo se da este vínculo y qué se viene en el show de mañana? Y va a estar muy bueno, va a ser un día muy especial. Tuvimos la oportunidad de tocar con los chicos de Flo hace un par de meses en Argentina, en Gran Buenos Aires, en Temperley. Y ahora nos toca acá compartir y bueno, aceptamos por supuesto muy gentilmente la invitación porque es una banda que respetamos mucho y es un festival al que queremos venir hace mucho tiempo también. Entonces, tener la posibilidad de estar acá y venir a semejante evento es un honor. Yo creo que va a ser un día muy especial. Y hablaste recién de la alfombra roja, justamente de eso que es como, wow, estar ahí es todo un privilegio. ¿Cómo se sintieron estando en esa alfombra roja? Muy bien, la verdad que había muchos medios, muchos nos hicieron entrevistas. Somos, la verdad que una banda muy pequeña ahí en esa alfombra. Claro que nació de Lander, pero bueno, te sentiste una lady. Obviamente que al lado te pasa Maluma, está, no sé, J Balvin, todos esos personajes son súper megaestrellas y nosotros, bueno, la verdad que fuimos humildemente. ¿Eso es bueno o malo que pasa Maluma? No, es bueno, es bueno. Lo pasa que me refiero a que son grandes estrellas, ¿no? De los Latin Grammys y de la industria, ¿no? Pero nosotros la verdad que lo disfrutamos mucho y aprovechamos lo más que pudimos la oportunidad, ¿no? Que es una oportunidad de mostrarse, de llevar discos, de que te conozcan de nombre, de cara. Y uno lo vive así, ¿no? La verdad que para ir a mostrar un poco la música que uno hace. Justamente eso, aprovecharon para conocer muchos artistas. ¿A quién específicamente querían conocer? Yo quería conocer a Mon Laferte, que me encanta. Muy bueno. Y a Natalia Lafourcade, que también me parece increíble y tuvimos la posibilidad de estar charlando un ratito con ella. Es una divina, una diosa total. ¿Y en tu caso? No, también esas dos grandes voces latinoamericanas. Estuvimos en un evento, están los Latin Grammys y el día anterior está la persona del año, que es como una nominación especial. No una nominación, un premio, un reconocimiento, un artista elegido por la academia. Este año fue Alejandro Sanz. Entonces, todos los nominados están invitados también a esta celebración, donde es como una cena de gala y se hace como un homenaje musical también. Hay un montón de artistas homenajeando a esta persona celebrada. Y muchos de estos shows fueron de grandes, grandísimas voces de Latinoamérica. Y la mayoría de mujeres, eso es la parte que a mí más me gustó, más me impactó, que eran grandes voces femeninas y en un lugar hermoso. Porque la verdad que estaban ahí y era verlas lucirse con un esplendor. Fueron en el Mandalay Bay. Sí, fueron en el Mandalay Bay. Y bueno, estaba Natalia Lafourcade, Camila Bello. Estaba Mon Laferte. ¿Quién más estuvo? Estaba Cantante Española, Niña Pastori. Estaba Bisbal. Sí, después de estar Bisbal, sí. Alejandro Fernández, bueno, Alejandro Sanz también estuvo participando, dijo unas palabras hermosas. Y la verdad que fue muy emotivo porque, bueno, celebraban como la vida, la trayectoria de este músico tan importante. Así que fue un evento súper especial también. ¿Cómo podrían definir que particularmente este trío es la suma de todas sus partes? Y es un concepto interesante porque de eso se trata la sinergia, ¿no? Y para eso es una banda, ¿no? En este caso, por lo menos nosotros somos una banda. Porque tal vez uno solo en una carrera solista no podría lograr lo mismo, musicalmente hablando, que logramos los tres juntos. Es como una combinación química casi, ¿no? Donde uno, si sumás todos los elementos y te da algo completamente nuevo y distinto de lo que generaría uno solo por separado. Esta banda es así, es como... Recién hablaba de esta suma de partes, pero también hay carreras solistas acá en este trío. De hecho, Gabriel también tocás con Coti. Hay, digamos, proyectos paralelos. Sí, o sea, muy poco porque, bueno, como nuestro foco, nuestra prioridad está en la banda, cada uno también tiene sus cosas que va haciendo paralelamente en los huequitos. Pero la banda también consume tanto tiempo. Ahora, por ejemplo, hace ya casi un mes que estamos viajando y muchas veces se complica, ¿no? Hacer otras cosas. Pero, bueno, tratamos de seguir aprendiendo todos los días, de seguir mejorando como músicos y de seguir disfrutando de lo que hacemos cada vez más. ¿Y qué tienen preparado para mañana? Para sorprender al público paraguayo que, bueno, de hecho ya les conoce, pero ¿qué piensan mañana presentar? Estamos presentando nuestro último disco que se llama Barro y Fauna. Es nuestro quinto disco y vamos a estar tocando muchas canciones de ese disco, pero también, obviamente, algunas otras de discos anteriores porque acá venimos muy poco y la verdad que tenemos ganas de mostrarles muchas canciones. Vamos a ser como un seleccionado de nuestros grandes no-hits. Y, bueno, vamos a pasarla bien. Va a ser un show súper intenso porque va a ser un día muy intenso, una jornada muy intensa porque este festival trae bandas, la verdad que muy, de mucha... De mucho renombre. Exactamente. Mucha polenta también. Mucha fuerza y, bueno, tocar antes de Flow no es nada fácil porque son una gran banda. Entonces, tenemos que estar a la altura de las circunstancias y, bueno, vamos a poner toda nuestra carne al asador. Qué lindo eso, eso de admirar también a artistas locales. ¿Y cómo nace esa amistad entre ustedes? Nos conocimos por medio de un productor, que es el productor del último material de Flow, que es Luciano Farelli, quien es un gran músico y tenía una banda llamada Parte Planeta, con quien también habían compartido escenario con Flow. Y siempre nos decía, chicos, tienen que ir a este festival, tienen que conocer a Flow, que son excelentes, que además producen un festival que está buenísimo. Y en Argentina eso se corrió como... se esparció como la pólvora la noticia. Entonces todos queríamos venir acá a Paraguay a ver qué pasaba. Y veíamos la foto y decíamos, guau, qué buen festival. Y para nosotros es súper importante cuando se forma algún... esos focos como de música o de... En Latinoamérica, donde hay festivales que llaman la atención, para nosotros las bandas es re importante saber cuáles son las cosas que están sucediendo en la escena y que nos permiten abrirnos a nuevos públicos. Y anecdóticamente, el show anterior fue en un lugar que es totalmente diferente, era como un club nocturno. Todavía no nos conocíamos con Flow, en esa época. Es verdad, es verdad. Y los fans es como que se sintieron indignados porque no era un lugar de rock. Mañana sí va a ser un ambiente bien rockero. Sí, igual nada, la gente a veces lo sabe entender que uno realmente lo hace porque quiere venir. A nosotros nos pasó eso la última vez que vinimos, que la primera vez que vinimos queríamos venir a toda costa, teníamos gente que nos pedía que vengamos, que vengamos y lo único que conseguimos fue un lugar que, bueno, no la mayoría no estaba de acuerdo, pero terminaron yendo igual y estuvo buenísima la presentación y ahora nos tomamos la revancha y vamos a tocar en este hermoso escenario. Y el nombre de la banda, Ruka Sativa, ¿cómo nació? Bueno, nosotros originalmente le habíamos puesto Oruga a nuestra banda allá por 2007. Digo 2007, parece súper lejano. Diez años. Diez años ya. Sí, sí. Y después tratamos de buscar algo que simbolizara lo mismo, digamos, esa cosa que tiene la Oruga de que nunca cambia su esencia, pero cambia su forma y despliega sus alas, va como mutando. Así que encontramos este concepto de Eruca Sativa, que Eruca es oruga en latín y bueno, empezamos a jugar con esa palabra y la verdad que nos gustó mucho más. Bueno, y el tono justamente es porque vienen de Córdoba. ¿Es de Córdoba capital o qué? Córdoba capital, sí. ¿Qué extrañas de Córdoba? La peperina en el mate. La peperina en el mate. La cañada. Hay cosas muy lindas en Córdoba. Sí, hermosa. La verdad es que es una ciudad muy linda. Acá es que tenemos la posibilidad de volver. Ahora vamos a ir la semana que viene, que tenemos un show ahí y cada vez que pasamos un par de días nos gusta muchísimo. Claro, justamente eso les quería preguntar. Hace un mes que vienen viajando, dijeron recién, ¿cuál es su siguiente parada aparte de Córdoba que acaban de comentar? Vamos a estar tocando el 9 de diciembre en el Estadio Obras en Buenos Aires, que es un lugar muy importante. Y bueno, vamos a estar celebrando nuestro décimo aniversario ahí. Así que va a ser un show muy emotivo, por lo menos para nosotros, porque en estos 10 años pasaron 5 discos y pasaron muchas cosas, muchos lugares, mucha gente, muchas experiencias. Así que vamos a estar arrancando con los festejos de los 10 años. ¿Y qué tal la comida típica paraguaya? Hoy justo estuvimos comiendo. Hoy justo estuvimos comiendo, sí, exactamente. Veníamos desesperados por comer chipaguazú y sopa paraguaya. En Argentina igual se come bastante, en Buenos Aires porque... Sí, nosotros tenemos muchos amigos también que la preparan muy rica. La hacen muy bien. Así que la verdad que tenemos la posibilidad de comer siempre. Y venimos como una mezcla porque estuvimos en México ahora hace unos días y... Una mezcla estomacal importante. Y nuestro estómago está como... De comida típica de todas las... Por las 2 de diciembre y siempre. Siempre, siempre un tecito. En este momento le está viendo también desde Facebook Live Petrona, una paraguaya de Buenos Aires también, es bastante fanática. Mucha gente, un saludo, una invitación a toda esta gente que se va aprendiendo también a su música. Sí. Bueno, sí, gracias a todos los que nos siguen. La verdad que es hermoso recibir saludos siempre que nos vamos del país. Ya en Argentina nos quieren muchísimo e irnos del país y que pasen estas cosas, como acabamos de ir a México también y nos recibieron con un amor y con una emoción que realmente a nosotros nos conmueve. Así que gracias a todos los que nos quieren y los que nos escuchan. Y bienvenidos a todos los nuevos que nos quieran escuchar. ¿Qué es lo más lobo que les pasó en una gira? ¿Alguna anécdota que se pueda contar en este horario que hasta ahora no puedan creer? Tenemos todo... Somos muy ATP nosotros, ¿no? No tenemos nada... Tenemos todas las anécdotas que se pueden contar en este horario. Sí, muy anécdotas de este horario. Son muy familiares. La verdad que el otro día nos poníamos a analizar y la mayoría de anécdotas que tenemos tienen que ver o con comida o con pasar hambre. No hay ninguna que ser. Teníamos una... Al principio de la banda teníamos una camionetita. O sea, íbamos como en una... Una van. Sí, una van. Era una camioneta de esas utilitarias y teníamos y ahí cargábamos todo. Hacíamos tipo Tetris de instrumentos en la parte de atrás. Y bueno, nada, la camioneta nos dejaba cada dos por tres. Porque la verdad que hacíamos Córdoba-Buenos Aires. Córdoba-Buenos Aires, así, tres o cuatro veces por semana. Se fundía. Y se fundió dos veces y una vez la dejamos en un estacionamiento y se prendió fuego sola. No te interrumpió. No te interrumpió. No te interrumpió. Se cobró el seguro y... Es como que se... O sea, ella decidió... Decidió... Suicidarse. Dijo, basta, eso no es para mí. Te acompaño. Estaba parada. Estaba parada. Mucho horror. Sí, por favor. Encima ni siquiera la tenemos nosotros porque yo justo se la había prestado a mi papá porque él me había cambiado su auto. Y mi papá fue al cine con mi mamá y estacionaron, dejaron el auto y cuando estaban viendo la película ahí comiendo el pochoclo empezaron a escuchar por los parlantes que había un auto que se estaba incendiando. Entonces salieron y dicen que vieran la camioneta con un camión de bomberos. Todo un desastre. La camioneta prendía fuego. Pero bueno. Decí que no estaban los instrumentos. Por suerte. Y la gente quiere saber también un poco de ustedes porque hay madres, vos sos padre. Yo no soy padre todavía. Somos dos madres. Tengo mi... Bueno, no lo sé, no lo sé la verdad. No, tengo ahí esa materia pendiente todavía. Somos dos madres con Brenda. Hace dos años y medio tuvimos hijos al mismo tiempo. ¿Cómo hacen en las giras? Lo hacemos, no sé. ¿Las llevan a... Sí, ahora por ejemplo vinieron con nosotros. ¿Ahora están acá? Sí, sí, sí. Bueno, acá en Paraguay está solamente la nena de Brenda. Mi hijo se fue para Argentina con su papá desde México. Pero lo llevé toda la primera parte de la gira. Y bueno, lo hacemos. La verdad que amamos girar y amamos ser madres. Entonces tratamos de combinar todo lo mejor posible. Y ahí Gaby nos super banca, que la verdad que es un compañero... Y bueno, que es como un papá dentro de todo entonces también. Es como un tío, ¿no? Como un tío que adora a sus sobrinos. Y la verdad que, bueno, es difícil a veces combinar, ¿no? El tema de los horarios de los nenes, los vuelos, los colectivos, los trenes. O sea, la verdad que a veces es difícil, pero lo hacemos con todo el amor del mundo. Así como la música, lo hacemos con todo el amor del mundo. A nuestros hijos también los llevamos como podemos, tratando de cuidar sus tiempos. Y bueno, ahí van. Y los niños ya tienen dos años y ya tienen millas como para recorrer el mundo. Seguro. Y probablemente sean artistas. Seguro. Ojalá. Bueno, no sé, ¿viste? Esas cosas uno nunca las sabe. ¿Por qué no perderse el show de mañana a Gana Asunción? Porque la verdad es que hacía años que teníamos ganas de volver. Y me parece que vamos a pasar un muy buen momento con la gente de Flow, con toda la gente de las bandas. Y nosotros vamos a dar lo máximo. Vamos a dejar todo ahí para toda la gente, para todo el público paraguayo que quiera venirse. Resumiendo, vienen con todo su esplendor. Vamos a tratar de brillar muy fuerte mañana. Muy bien, así que muchos éxitos. Que vuelvan pronto. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Gracias. Nos vamos a un breve paso y volvemos con mucho más porque ya llega el encargado de redes sociales y de todo noticias. Vamos a hablar del mundo de Instagram, Facebook, Snapchat y mucho más. Ya no hay lugar para no ser de mal. Gracias. 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 Gracias.